Creo que tengo buenas noticias también. Hace una hora, Silvia, ¿verdad? Yo estaba con Silvia, la primera combatiente. Conversé con el presidente de Panamá, con Carlos Varela. Antes había conversado con el presidente Danilo Medina, de República Dominicana. Quiero agradecer públicamente al presidente Danilo Medina por su intermediación diplomática. Y haber ayudado a pasar la página entre Panamá y Venezuela. Hemos acordado tres cosas. Primero, el regreso de los embajadores de Panamá y de Venezuela a sus respectivas embajadas. Segundo, retomar la conectividad aérea con todas las líneas aéreas a partir de mañana. Y tercero, una comisión presidida por ambos cancilleres en 30 días nos debe dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los dos gobiernos y los dos países. Es canalizarlos, irlos resolviendo, canalizando y en 30 días recibir un informe completo donde el presidente Juan Carlos Varela de Panamá y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, tengamos opciones para resolver y solucionar. Así que es una buena noticia. Le doy las gracias al presidente Juan Carlos Varela. Nosotros fuimos amigos como cancilleres y luego hemos tenido muy buena comunicación como presidente. Tenemos diferencias de criterio en muchos asuntos, pero hemos acordado tener las mejores relaciones bilaterales y tratar de canalizar nuestras diferencias y nuestros problemas de la mejor forma. Buenas noticias, Panamá, Venezuela.